Muchísimas gracias Carlos y vámonos ahora con Mauricio que se fue corriendo del estudio para ir a un lugar muy especial, a una puesta en escena histórica con canciones que todos nosotros conocemos. Mauricio. Hola de nuevo mi querido Dalis, muy buenos días amigos de Primero Noticias. Antes de empezar este enlace como tal agradezco públicamente a Yuri, a la querida Jarocha por prestarme su chamarra y poder hacer este enlace en vivo con todos ustedes desde el Teatro Aldama. Cada vez falta menos. El 14 de febrero es el día en el que el musical, el musical en español más famoso de los últimos años en México, empieza. Se reestrena con una gran y espectacular producción, con un elencazo. Hoy no me puedo levantar a partir del 14 de febrero aquí en el Teatro Aldama. Érase una vez un muchacho que quiso cambiar de... ¿Cómo va Alan? Ah sí, érase una vez una ciudad que quiso cambiar de color. Una fecha llena de promesas y un muchacho cargado de ilusiones. La ciudad era Madrid. La fecha 1981. Y esto es Hoy no me puedo levantar. No ha salido el sol de Ana y Miguel, ya prenden llamas. Ella sobre él, hombre y mujer, ya está en la cama. La majestad como la Ana, prefieren no mirar. Los celos no perdonan. Al agua ni a las algas ni a las alas. Hay, hay, hay la lámima, hay la lámima, hay la lámima, hay la lámima, whole town. Navajas por una mujer Brillos mortales Dispuntan al alba Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Sobra aquí, sobra ya Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, y mírate Sobra aquí, sobra ya Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, y mírate Sobra aquí, sobra ya Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, y mírate Y los muertos aquí Lo pasamos muy bien Entre flores, de colores Y los viernes y casi en la fosa No hay plan, nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta Sin pasar de la puerta Eso sí Que los muertos aquí Es donde tiene cristal El cielo por mí Se puede esperar No hay plan, nos vestimos Y los muertos aquí, sobra ya Y los muertos aquí, sobra ya Para todos, si hay por la puerta No hay plan, no hay plan 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!